¡Nanay, sube la música! ¡Nanay! 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 ¡Nanay, sube la música! ¡Nanay! ¡Nanay, sube la música! Somos lo que te gusta y eso es lo que me identificas. Pero sobre todo te gustó. Pues no lo hago pa' que suene bien en la bocina. Lo que yo traigo es pintomicina. Y aunque yo no soy sacero, yo siempre formo la rumba. Por un sazón que nadie lo tumba. Yo vivo con la clave que suena bien sabroso. Tengo el respaldo despoderoso. Y es que no vengo con lo mismo lo que nadie se me gusta. ¿Para qué te dice que aquí no se goza? Ya me dijiste que esta vez te quedaste. Porque yo sé que te lo gozaste. Así que, atención, que llegó la bendición. Que yo traigo mucho más que una simple canción. Con atención y que escucha lo que traje. ¿Ustedes cómo es que dicen? Atención, que llegó la bendición. Que yo traigo mucho más que una simple canción. Con atención y que escucha lo que traje. Escucho más que un simple mensaje. Y como dice Bobby Cruz. Llegaron los aleluyos. Dejó en la mano arriba. Oye, desde Puerto Rico. Tanto para Costa Rica y el mundo entero. Recuerda. Puede que suene parecido, pero no es igual. Porque lo nuestro es para edificar. Así que... Ponle atención. Gloria al señor. Gloria al señor. Gloria al señor.